Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña, ey Dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby, búscate un paraguas Estamos bailando como peces en el agua Ey, como peces en el agua Que alguien me diga, ¿dónde está Gary? Que se perdió del party Patricio dice que lo vio, que del agua se salió Y que un humano se lo robó, ay Dios Encontrar no me urge Pero primero voy por una cangreburger Que los bajos retumben Soy una esponja y la esponja no se hunde Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Esto es un party por debajo del agua Baby, búscate un paraguas Estamos bailando como peces en el agua Ey, como peces en el agua Agua, no existen las cosas